Queremos determinar ambas sumas. Para la primera suma, tenemos 1.73 más 5, negativo. Observe que el 5 negativo superará al 1.73 y, por lo tanto, la suma será negativa. Mirando las reglas formales para sumar números con signos diferentes, el primer paso es encontrar el valor absoluto de ambos números. El valor absoluto de 5 negativo es 5 positivo. El valor absoluto de 1.73 es 1.73. Y ahora restamos el valor más pequeño del valor más grande, que en nuestro caso será 5 menos 1.73. Y queremos alinear los valores de lugar correspondientes. Observe que el 5 y el 1 están en el valor posicional de las unidades. Y ahora para los 5, colocaremos un punto decimal a la derecha y agregaremos dos ceros. Y eso bajará el punto decimal y encuentra la diferencia. No podemos restar 3 de 0, por lo que debe realizar un intercambio con los 5 en el valor posicional. Cambiamos el 5 por 4, lo que nos da 10 décimos, pero pondremos 9 décimos aquí en el valor posicional de los décimos, realizaremos un intercambio y colocaremos 10 centésimos en el valor posicional de los centésimos. Y ahora podemos restar 10 menos 3 es 7, 9 menos 7 es 2, y 4 menos 1 es 3. La diferencia es positiva 3.25. Sin embargo, el signo de la suma original es el signo del número original con el valor absoluto más grande. Los 5 negativos tuvieron el valor absoluto más grande y, por lo tanto, la suma es negativa 3.27. Y nuevamente, esto debería tener sentido porque los 5 negativos superarán a los 1.73 positivos. Para modelar esto en la recta numérica, comenzamos modelando 1.73. Entonces comenzamos en cero y nos movemos a la derecha 1.73 unidades. Y luego, debido a que estamos agregando 5 negativos desde aquí, iríamos a la izquierda 5 unidades, lo que nos lleva de nuevo a 3.27 negativos. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos 7 más 3.51 negativos. Para esta suma, observe como el 7 positivo va a superar al negativo 3.51, y esta suma será positiva. Debido a que estamos agregando números con signos diferentes, comenzamos determinando el valor absoluto de ambos. El valor absoluto de 7 es 7. El valor absoluto de 3.51 negativo es 3.51 positivo. Y ahora restamos el valor más pequeño del valor más grande, que para este ejemplo será 7.00-3.51. Baje el punto decimal, y ahora antes de restar necesitamos realizar otro intercambio. Cambiamos el 7 a un 6, colocamos un 9 en el valor posicional décimo y un 10 en el centésimo valor posicional. Y ahora podemos restar. 10 menos 1 es 9, 9 menos 5 es 4 y 6 menos 3 son 3. Esta diferencia es positiva 3.49, y debido a que los 7 positivos tuvieron el valor absoluto más grande, la suma original es positiva 3.49. Y modelemos esto en la recta numérica. Para 7 comenzamos en 0, nos movemos a la derecha 7 unidades, y luego porque estamos agregando un negativo 3.51 de 7 positivo, nos movemos a la izquierda 3.51 unidades aproximadamente aquí. Lo que nos da positivo 3.49. Espero que hayas encontrado esto útil.